Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Por esta ocasión vamos a estar haciendo una deliciosa pupusa salvadoreña. Por este lado tenemos los frijoles, yo los cocí de un día de ayer, ya, del día de ayer. Les puse tomate, cebolla y chile. Ya solo me falta licuarlos, nada más, y ponerlos a cocinar en la cazuela o en la cacerola para que queden bien duritos, porque tienen que estar bien duritos para las pupusas. Acá tengo, este, la salsa, ya herví cuatro tomates, un pedazo de chile jalapeño y un pedazo de cebolla. Tengo queso mozzarella, tengo el repollo, zanahoria, pepino, que los vamos a hacer para el curtido. Y también voy a hacer unas pupusas de ayote. Aquí yo esto solo lo voy a raspar en el raspador para que, este, para prepararlo. Ya ahorita, cuando yo termine, les voy a enseñar cómo va avanzando todo, ¿ok? Bueno, amigos, como pueden ver, aquí yo ya, este, digamos, ya piqué, ya raspe, este, los ayotes. También le raspe un pedacito de zanahoria, chile dulce y cebolla. Aquí está raspado todo. Lo único que yo les quería decir es que del ayote solo raspen hoy de arriba, porque esto le va a hacer que eche demasiada agua a la hora de estar haciendo la pupusa y no la van a poder echar. Entonces, lo que yo hago es que solo por encima, como pueden ver, aquí ya está todo por encima. Lo que yo voy a hacer es que le echo sal, le echo sal al tantello, porque yo al tantello cocino siempre. Le vamos a echar adobo. Y le vamos a echar consomé. Así. Y después, lo vamos a tapar. Y después lo manejan con la mano. Mis manos están totalmente limpias. Ya esto, ya me las lavé. Como pueden ver, ya van a ver que aquí va a empezar, este, a echar agua. Esto va a echar mucha agua. Conforme lo manejan, lo va cociendo uno mismo con la mano. Y la sal lo cueste. Porque hay gente que lo sofríe primero. Pero yo siento que así se le va todo el sabor a la yote. Entonces, a mí por eso no me gusta. Mira, ya se va haciendo agua. Ay, mira. Allá está el gusto de la persona. De qué tanto sabor quiere. Y así. Esto lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Para que bote toda el agua. Porque después lo vamos a exprimir con la mano. Ok. Lo vamos a poner aquí a un lado. Lo voy a lavar la mano. Ahora, le voy a enseñar aquí con el repollo. El repollo. Ya está picado ya aquí. Yo, es opcional si le quieren echar pepino. Pero yo siento que la zanahoria, eso no tiene que faltar. Porque es el esencial del repollo. Le vamos a echar sal. Y le vamos a poner orégano. Orégano al gusto. Así. Ya de ahí, esto también. Disculpe, me hay porque se me cayó. Esto es al gusto. Esto se cuece con la mano también. Esto no, no, no le vas a pasar a huerpida. No le vas a pasar nada, nada, nada. Porque el repollo salvadoreño se hace así. Cocido con la mano. Por si no lo sabían. Cocido con la pura mano. Esto lleva vinagre. Eso es opcional si ustedes le quieren poner vinagre hecho en casa. Yo tengo vinagre hecho en casa. Que más de otro rato se lo voy a poner. Porque a mí me gusta. Cocerlo con la mano primero. Y después echarle vinagre. Esto lo van a restregar así. Bien. Ya se está empezando a cocerte. Y también agarra el color. Como que despide el color de la zanahoria. También lo vamos a dejar reposar. Y ya después. Van a ver que solito echa agua. Solo, solo, solo. Miren. Aquí lo vamos a dejar unos minutitos. Así. Y ya después solito va a agarrar agua. Y por este lado. Aquí están los frijoles. Miren. Los frijoles les faltan. Porque el frijol tiene que estar duro. Duro, duro. Yo les voy a enseñar. Cómo se tiene que dejar el frijol para la cucusa. Porque si lo deja demasiado aguado. No va a servir. Esto lo tengo de rato en mi huevo. De rato. Y por este lado. Aquí tengo la salsa ya hecha. Ya está bien hechita la salsa ya. Ya solo de calentar. Más adelante les vamos a enseñar ya. El proceso de cómo se hacen las cucusas. La envoltura. No envoltura. Sino que este. Cómo se. Se preparan y se echan en la prancha. Ok. Miren amigos. Los frijoles. Ya están. Cuando el frijol. Ya se despega de la olla. Y se mueve. Así. Eso quiere decir que el frijol ya está listo para las cucusas. Lo vamos a dejar enfriar. Lo vamos a apagar. Y lo vamos a dejar enfriar así. Así como está ahí que se enfríe solito. Por este lado. El ayote. El ayote como lo dije. Miren. Solito tira agua. ¿Vir? Solito. Lo que nosotros aquí vamos a hacer es. Les voy a enseñar. Esto se exprime. Miren. Esprimido. Bien exprimido. Porque si no lo exprimimos. No hay pupusa. Miren. Así durito. Miren. Vamos a ir poniendo en otro guacal. Vamos a ir poniendo otro poco aquí. Para que ustedes vean toda el agua que tira. Aunque yo sé que se les cae la vitamina así. Pero en crudo. Está más mejor. Ya está más que cocido aquí ya. Ok. Ok. Esto lo exprimo después yo. Pero solo quería que se fijaran. Miren. Toda esta agua. Miren. Toda esta agua que tira. Ok. Déjenme lavarme las manos aquí. Y les voy a enseñar el repollo también. Para que vean que no es mentira. Que mi repollo ya se coció solo. Miren. El repollo tiene agua. Pero agua que él solo ha botado. No le he echado nada, nada, nada. Miren. Repollo antojable para comer. Y miren. Yo aquí tengo vinagre. Este vinagre hecho en casa. Le vamos a echar vinagre. Para que se cueza aún más. Es de este vinagre. Este vinagre lo preparaba mi mamá. Esto no es sucio. Esto no es nada de eso. Esto es puro vinagre. Vinagre hecho en casa. Ok. Aquí lo vamos a menear más. Me movió. Pero. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Así que. Ahí van a ir bulla de todo. Ahí están mis niños. Miren. Miren qué diferencia. Miren. Miren. El repollo está bien cocido. No necesita nada más. Así está bien. Mi repollo para las pupusas. Ya está. Listo. Ok amigos. El siguiente paso. Vamos a mover. Aquí. El queso con el ayoto. Miren. Está bien duro. Miren. Así está perfecto para las pupusas. Vamos a ver. Vamos a ver una parte aquí. Porque yo he echado una parte. Solo para que vean. Vamos a mover. Bien movidito. Y ya. Este poco de acá. Vamos a echar. Ok. Tiene queso. Ya. Miren. Por este otro lado. Miren. Miren que hay aquí. Loroco. Este Loroco. Si ustedes tienen la oportunidad. Esto es lo mejor que puede haber para las pupusas. El Loroco. Miren. Vamos a moverle aquí. Y vamos a echar una pupusita de. De queso con Loroco. Que son deliciosas también. Acá tengo también este. Aparte. Un poquito. Porque ya moví frijoles aquí con. Frijoles con queso. Esto es opcional. Porque hay personas que le gusta así. Mezclado. Así. Y hay personas que le gusta. El poquito de frijol. Y el poquito de queso. Así que. Ahí es decisión de cada quien. Y ya ahorita. Ya hice la masa. Ya hice la masa. Aquí está la masa. La masa está aguadita. Miren. Está aguadita. Y ahorita les voy a enseñar. Cómo es. Que se hace una pupusa. Miren. Aquí tengo la masa. Vamos a agarrar un poco de masa. Así. Un poco. Así. Por acá tengo. Aceite. Porque el aceite es indispensable. Esto lo tenemos que utilizar siempre. Vamos a hacer un poquito así. Le da vuelta así a la tortilla. Vamos a hacer como un tipollito. Yo lo voy a hacer despacio. Porque yo. En verdad. Yo esto. Lo hago súper rápido. Pero lo vamos a hacer despacio. Miren. Aquí le vamos a poner un. Le vamos a poner un poquito ahí. Le vamos a poner un poquito de loroco. Porque a nosotros nos encanta. Vamos a ponerle loroco ahí. Y miren. Solito. ¿Ves? Lo sacas así. Después. Le da vuelta. Así. Y ahora sí. Ahí está. Ahí está la pupusa ya. No se sale por ningún lado. Ahí está. Ahora. La ponemos en el comal. Porque ya estaba ahí a medio ahí. Ahora déjenme. Echar otras más aquí rápido. Vamos a echar una de ayote. Esta es de ayote. Miren. No tengo ningún problema cerrándome. Ahí está. Porque le vamos a quitar el exceso de masa. También. Le da vuelta. Y ya. Ahí está. Aquí hay otra pupusa. Esta es de ayote. Ahora le vamos a echar una de fijo. De. De queso con. De queso con. Con loroco. O solo puro queso y loroco. Así. Miren. Hay que hacer algo bondadoso. Para comer. Yo creo que la mayoría salvadoreños somos así. Bondadosos. Miren. Ya le da la vueltecita. Y le aplasta rápido. Ahí está. Ahí está otra pupusa. Vamos a echar una de frijol con queso. Una de frijol con queso. Miren. Yo le voy a echar. A esta solo le voy a echar frijol con queso. Porque. Ahorita. Para que le voy a mentir. Ahorita van a comer. Va a comer mi niña. Y a ella. Y a ella. El oroco no le gusta. Solo le gusta. Porque le confiesa. Mira. A estas solo las mueven así. Por un ladito. Ahí. Ahí tiran la otra. Pero como son grandes. ¿Quién sabe que me quepa la otra? Vamos a hacerla. Un poco más pequeña. La otra para que. Me quepa por ahí. A un lado. Ahí es decisión de ustedes. Si las quieren un poco aceituditas. No aceitúas. Nosotros aquí. Miren. Ahí me cupo otra. Ahí está. Un comal es. Poco para mí. Miren. Ahí le echamos un poquitito de aceite. Ahí se van a ir. Miren los otros. Vamos a dar un momentito. Para. A lo que le damos cuenta. Vamos a darle vuelta a esta aquí. Para que vean bien. Nada de su futuro. Bien. Esa es de puro queso. Miren. Con oro. Esta es dos en el frijol con queso. Esta es de ayote. Ahí que van a estar. Le ponen un poquito acá. Para que queden aguaditas. Yo pienso que yo. Más al rato voy a seguir echando más. Solo estoy haciendo unas aquí. Para que. Se fijan. Como se hacen. Ya. Cuando estén. Al rato les vamos a enseñar. La presentación de las pupusas. Cuando estén ya. Ok. Nos vemos en un rato. Ok amigos. Ya. Ya están. Miren. Este es de ayote. Aquí hay una de. Loroco con queso. Esta también una de. Fijol con queso. Vamos a poner estas tres así. Vamos a ponerle estas tres así. Y vengos para acá. Con su repollito. Acá. Hay que hacer algo bondadoso. Con el repollo. Porque. Nosotros los salvadoreños. Comemos más repollo. Que propuso. Así menos. Repollo. Así. Ahí encima. Con esa salsa. Así. Así. Y. Miren que rico. Espérame. Que les voy a abrir una aquí. Miren. Esto es con la mano. Aquí vamos a ir con la mano. Miren. Miren. Miren que rico. Miren. Queso. Con Loroco. Delicioso. Voy a abrir hasta otra. Para que vean. Esta es la de. Ayote. Miren. De ayote. Miren que delicioso. Está esto. Miren. 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 Y hoy va una de frijol con queso. Miren esto. Miren. Que opinan. Que opinan de esta delicia. Ya me dio hambre. Será que le doy un bocadito. No. No. Mejor no. Vamos a dejarlo ahí. Porque esto se come calientito. Así saliendo calientito. Es más rico. La verdad. Las pupusas. Son más ricas. Calientes. Saliendo. Quemándose los dedos uno ahí. Déjame ahí. En sus comentarios. Que ya me hizo agüita la boca allá. Déjenme sus comentarios. A ver que les ha parecido esto. Mira. Súper delicioso. Súper. Súper delicioso. Y si. Quieren que les haga otra comida. Díganme por ahí. Que yo les voy a estar haciendo ahí. Lo que. Ustedes quieran ver. Y. Gracias por estar aquí. Viendo este video. Los invito a que se suscriban. Y nos vemos hasta la próxima. No. No. Gracias.